¿Qué es la misma empresa? Sí, estamos haciendo no solo en esta obra, sino en seis obras de una misma empresa, si se quiere, porque es una empresa Aves que formó un fideicomiso por cada obra, digamos, donde estamos reclamando condiciones dignas para los trabajadores constructores. Nosotros venimos hace dos meses haciendo denuncias en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires pidiendo infecciones de higiene, seguridad y laboral. En lo laboral para que se determine en qué condiciones están cobrando los trabajadores, si se están haciendo los aportes correspondientes, todo lo que marca lo que es las cargas sociales. Y en lo laboral para garantizar la seguridad de los trabajadores que muchas veces por falencia de seguridad pierden la vida nuestros compañeros en cada sector de trabajo. No, de la empresa hasta el día de la fecha, hace un mes que se rompió el diálogo, digamos. Hemos tenido diálogo, digamos, a través de muchísimos años, que es una empresa Aves Construcciones, viene realizando edificios en la ciudad de La Plata hace muchísimos años, como la empresa Mindron. Pero en el último periodo llama la atención que han cambiado de firma como cinco o seis veces. Y eso me parece que el Estado, en este caso el Ministerio, tiene que tomar cartas en el asunto y determinar en qué situaciones se encuentran nuestros compañeros. También hemos hecho la denuncia en el Ministerio de la Nación, porque hay una comisión interna que ejerce la representación de los trabajadores en esta obra y que la empresa no le deja ejercer, digamos, el cargo para lo que fueron elegidos por sus compañeros. Bueno, entonces le hicimos una denuncia en el Ministerio de la Nación por práctica del legal. Digamos, la empresa está desconociendo la ley, la 23.551, que establece que los trabajadores tienen el derecho a organizarse, a afiliarse, a ser representado, a ser representante. Y eso la empresa está desconociendo. Entonces le hemos hecho la denuncia correspondiente. Digamos, la empresa no está cumpliendo con el acuerdo de nuestra región y cabe destacar que hay 400 obras en nuestra región, que es Ensenada, Berizo, Madalena, Bransen, Punta Indio, Madalena, que es nuestra jurisdicción, que todas las empresas están cumpliendo con los valores económicos y las condiciones que hemos llegado a un entendimiento con el sector empresarial hace muchísimos años, digamos, y esta empresa lo quiere desconocer. Es la única empresa que está explotando a los trabajadores. Te cuento una anécdota de hoy. Vinimos, nos hicimos presentes a la obra a las 6 de la mañana y había tres trabajadores durmiendo la obra. Digamos, cuando la ley establece que entre jornada y jornada tiene que haber 12 horas de descanso. Los trabajadores hacen la tarea de sereno para cuidar la obra y cuando se levantan tienen que hacer la tarea de producción. Entonces estamos hablando de una explotación de parte de la patronal hacia los trabajadores. Entonces estamos en defensa de todas estas cosas, digamos, en defensa de la seguridad, del salario y del bienestar y una mejor calidad de vida para nuestros compañeros. Sí, los pasos a seguir, digamos, nosotros vamos a seguir con las medidas de fuerza, digamos, porque hemos hecho asamblea con los compañeros que están en fuerza laboral y ellos nos están acompañando porque saben cuáles son los derechos que les corresponden. Y bueno, vamos a seguir hasta que tengamos una respuesta positiva.